El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto, el magazine de la familia y el transporte, Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias, adiós, estamos con ustedes. Soy José Velázquez Pereira. Vamos a intentar hoy nuevamente presentarles el programa, aunque la voz no es la mejor. Estamos transmitiendo ya por Facebook Live para que ustedes puedan ver el programa a través de Facebook. Todas las noches estamos intentando porque tenemos alguna dificultad para transmitir, pero no importa. Aquí estamos para llevarles a ustedes toda la información. Comenzamos con los titulares. Hoy es jueves 6 de abril del 2017. La hora que tenemos en vivo, Margarita, ¿cuál es? Son las 9 de la noche, dos minutos. Una de las mega obras que hacen parte de Florida Blanca. En Florida Blanca, así quedará el intercambiador Papi Quiero Piña. Díaz, Carlos García Morino. En Barranca Bermeca, la policía decomisó cargamento de marihuana y capturó cuatro falsos policías que, comprendas de la policía, robaban camiones cargados de mercancía valiosa. En Bucaramanga, Gabriel Vázquez, de la empresa que hizo auditoría a la terminal de transportes, entregó donaciones a la campaña de Rodolfo a la alcaldía. Violaron la cláusula de confidencialidad, según el concejal Wilson Mora. Por eso la persecución del alcalde contra Wilson Mora. Y por eso el alcalde le va a pasar lo mismo que la alcaldesa de Ocaña. Lo van a capturar por interés indebido de contratos. El pasado 31 de marzo... En El Páramo, el alcalde adoptó medidas de riesgo y prevención de desastres a cerrar el atractivo turístico Las Cascadas de Juan Curí. Continúa plan semáforos de la policía para controlar a motociclistas armados o delincuentes en moto. El CETE y la policía y la fiscalía capturaron en Bucaramanga a Juan Esteban Salazar, sindicado de golpear brutalmente a una mujer, a quien incluso le había provocado un aborto, diciéndole que estaba loca. Y cuando le preguntaron por qué ella aceptó eso, dijo que era que estaba enamorada de él. En Florida Blanca, por llegada de temporada de lluvias en abril, hay alerta amarilla, aunque mañana en Bucaramanga y Colombia será el día más caluroso del año. EPS y cascas de compensación familiar serán sancionados si no cumplen con tiempos de las citas especializadas y de urgencia. Las que más mantengan quejas y tutelas en contra serán sancionadas. Alcaldes del área metropolitana de Bucaramanga tuvieron que responder al juzgado 15 administrativo un incidente de desacato de una acción popular interpuesta por Carmelo Guerrero, por este señor que es enemigo de los motociclistas y ha pedido que pongan prohibición de parrillero, como puso el alcalde. Pero estos tres alcaldes dijeron que no iban a imponer prohibición de parrillero en ninguno de sus municipios, ni en Girón, ni en Piedecuesta, ni en Florida Blanca. En cambio, por el que votamos los motociclistas, sí nos quieren meter prohibición de parrillero, este señor. La policía inmovilizó taxi gemelado. Las placas, las XMV618, operaba con placas de otro taxi legal. No portaba ningún documento del carro y el dueño también tiene otro vehículo pirata. La policía continúa a plan semáforos con policías de tránsito y transportes y policías de vigilancia para combatir el delito en Bucaramanga. En Bucaramanga, el código de policía ha sancionado a más de 2.000 personas durante los tres primeros meses del año. Alejandro Almeida, ¿qué tal estas bellezas? Casi son tan descarados los sinvergüenzas que hasta se toman fotos el presidente de FENALCO, quien pidió prohibición de parrillero porque se le bajan las ventas de carros y motos al eliminar el pico y placa. Y el director de tránsito, Miller Salas, se tomaron la foto, que eran bonitos las bellezas. Y son los que hoy pidieron que prohíban el parrillero y que impongan pico y placa. En la vía Chimita, en el kilómetro 4, motociclista resultó herido al accidentarse en su vehículo a las 2 de la madrugada. Dicen que era un obrero de la construcción que salía para su casa cuando perdió el control de su motocicleta. Dicen que es por algún vehículo que pudo haberlo arrollado a este pobre muchacho. Estas y otras informaciones del día estaremos emitiendolas después de la siguiente pausa comercial. Saludos moteros. ¡Suscríbete al canal! ¡Cuidado, papi! ¡Suscríbete al canal! 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 Para Yanet Chapeta, que nos está sintonizando, y por supuesto para Laurita también. Para mi querido David, que a esta hora también nos está sintonizando. Muchas gracias. Este jovencito, hijo de un teniente del Ejército y de, ¿cómo se llama? Lorena Chapeta, que nos está sintonizando. Muchas gracias. Cuando usted quiera estrenar moto, ¿usted qué hace? Pues usted va a un concesionario, pero lleve la moto que usted tenga, la viejita, y verá que se la cambian por cualquiera de estas motos. Por la Viva Cool R, que valía 5 millones 250 mil, y ahora vale 4 millones 650 mil. ¿Por cuál otra motocicleta? Por la V100, la Viva 115, 5 millones 250 mil, ahora vale 4 millones 650 mil. En cualquiera de los concesionarios Suzuki en Santander, la V125, 6 millones 390 mil pesos cuesta ahora. En cualquiera de los concesionarios usted puede adquirir esa espectacular motocicleta. También la Gitzel SF, que valía 8 millones y algo ahora vale 7 millones. Saludo para el gato trovador de Santander, que está en la sintonía. Muchas gracias. Estamos transmitiendo por Facebook. Las personas que tengan dificultades para vernos entran al Facebook y escriben José Velázquez Pereira. Y allí mismo pueden ver el programa en vivo, porque estamos transmitiéndolos a esta hora. Saludo, motero. ¿Cómo en Barranca Bermeja la policía decomisó en una carretera en la troncal de Magdalena? Un camión de encomiendas paró la policía de tránsito y transporte. Y resulta que en una de las encomiendas llevaba una encomienda, pero de pasto para los burros que se dan en la cabeza. Marihuana al piso. Y también otra noticia, que se originó en Barranca Bermeja, en donde estamos transmitiendo a través del canal 62 de UNE, que nos están viendo en este momento, que también nos pueden ver en Facebook, según mi amigo Álvaro Quique Delgado. Canal 62 de UNE también nos ven en Barranca Bermeja. Esta noticia es cuatro tipos, cuatro ratas, que cogieron un uniforme de la policía de tránsito y transporte, montaban un retene ilegal y en el retene ilegal solo paraban los camiones que ellos ya sabían que llevaban mercancía valiosa. Para robarle la mercancía lo metaban en una trocha, después lo amarraban al conductor y tenían un aparatico que es un inhibidor de señal, o sea, para que el GPS del carro no reporte por dónde lo metieron y se pudieran robar la mercancía. Eran vivos los miserables, pero ningún crimen es perfecto y los ratas siempre caerán. El día de ayer, aproximadamente a las 11.00 horas, sobre la vía que conduce Puerto Boyacá a Cerviés, un puesto de control realizado por nuestra Policía Nacional, Policía de Carreteras, Dirección de Transporte, fue incautada 25 kilos de marihuana. Estos 25 kilos de marihuana equivalen a 25 mil dosis. Y estas 25 mil dosis fueron, estos 25 kilos de marihuana fueron enviados mediante la modalidad de encomienda. Fue un vehículo tipo furgón que cumplía la ruta Cali-Bucaramanga. Y fue así como nuestra policía en ese lugar incauta estos alucinógenos. La Policía Nacional también el día de ayer recibió una información en la vía Puerto Boyacá-Honda, en el punto conocido como vía ermitaño, donde al parecer cuatro falsos policías detienen un vehículo. Estos policías, de ellos habían dos, utilizando prendas de uso privativo de la Policía Nacional, más exactamente de la Policía de Carreteras, detienen el vehículo, tractocamión que transportaba leche en polvo y lo internan a una trocha. Esto fue lo que llamó la atención a un ciudadano, de que la Policía Nacional detiene los vehículos sobre la vía, pero la Policía Nacional o Policía de Carreteras no interna los vehículos hacia la trocha. Y fue así como este señor emitió la información oportuna, reacciona a la Policía de Carreteras y logra la captura de cuatro delincuentes. Se recupera el vehículo tractocamión, se recuperan también 594 cajas de leche en polvo, que estaban avaluadas en 400 millones de pesos. Se incautan dos uniformes de la Policía Nacional, se incautan también tres beisboleras o cubrecabezas de la Policía Nacional, siete celulares incautados igualmente, dos chalecos reflectivos de la Policía Nacional. Estos chalecos se cabe anotar de que no tenían numeración, también fue otro indicio para detectar de que eran policías falsos. Dos motos particulares también fueron incautadas, que fueron utilizadas en el hecho. Y cabe aquí resaltar de que también se le fue incautado un inhibidor de señal, y este inhibidor de señal es utilizado para inhibir la señal o para cancelar la señal de los GPS. Entonces, de esta manera, una vez hurtan el vehículo, activan este inhibidor de señal, y este no permite dar la señal a las empresas para que ubiquen el vehículo. Qué bien por ese trabajo excelente de la Policía para seguir cogiendo toda esa mano de ratas que creen que van a salirse con la suya haciendo cualquier ilícito. Ahora le meten concierto para delinquir, hurto agravado y calificado. Otro delito penal también, suplantación de autoridad, usurpación de marcas y patentes, le meten de todo. Mínimo se van a quedar 15 años en la cárcel de estos ratas miserables. No se les olvide que si usted quiere lavar su motocicleta al vapor para que no le dañen las calcomanías, ni tampoco la empaquetadura, ni guaya, ni nada, llévela a la calle 48, número 1859, Motor Tech Buy, para que a usted le deje la moto como nueva, limpiecita, en perfectas condiciones. Porque necesitamos que usted cuide su motocicleta, que usted haga las cosas correctamente, porque su motocicleta es el bien más preciado que le da para vivir, para trabajar, para comer, para desplazarse. Por eso es importante que usted cuide su motocicleta, llévela a lavar con lavado de motos al vapor en la calle 48, 1859. Seguimos en impacto. Nos acompaña el doctor Carlos Alfaro. Doctor Alfaro, buenas noches, bienvenido al patio. Mucho, mucho a mí, mucho. Buenas noches para toda tu audiencia a esta hora de la noche. Doctor Alfaro, hemos invitado a este señor porque hoy se presentó una noticia importante, que es la reunión o la citación que le hizo el juzgado 15 administrativo a los cuatro alcaldes del área metropolitana para que respondieran a un incidente de desacato por una acción popular en contra de ellos, dado a que Carmelo Guerrero, el enemigo de los motociclistas, que ahora se los voy a mostrar, le dijo al juez que ellos no estaban cumpliendo para bajar la piratería o combatiendo la piratería en el área metropolitana, pero ya va el doctor Alfaro. Mientras tanto, veamos esta noticia para que el doctor Alfaro también la vea y me comente. Resulta que metieron presa a la alcaldesa de Ocaña por haberle dado contratos a una persona que le dio plata para que financiara su campaña política a la alcaldía. Aquí parece que pasó lo mismo porque un señor, que ya le voy a decir el nombre del doctor Alfaro, usted que es abogado especialista en derecho administrativo, el señor Gabriel Vázquez tiene una empresa de contaduría, creó una firma de revisoría fiscal, de auditorías, hizo una auditoría, el alcalde lo contrató a él para que hiciera la auditoría en la terminal de transportes en contra de Wilson Mora. Y resulta que cuando se ponen a mirar antecedentes, el alcalde le dio un contrato porque el señor Gabriel Vázquez le aportó billete al alcalde de Bucaramanga para la campaña política. ¿Cómo le parece ese cuentico ahí? Mire la noticia que dice Wilson Mora y luego escuchamos los comentarios del doctor Alfaro. Según el concejal Wilson Mora, detrás de la auditoría que se hizo en su contra en la terminal de transportes, existen intereses por parte del alcalde Rodolfo Hernández. El dirigente asegura que con este documento comprueba que Gabriel Vázquez, representante de la empresa que hizo la auditoría, entregó donaciones a la campaña política del actual mandatario de Bucaramanga. En la terminal de transportes llevaron tres firmas de auditoría, pero no hubo ningún proceso de selección. Esta firma fue prácticamente impuesta por el alcalde Rodolfo Hernández y empezamos a unir la conexión y encontramos que figura dentro de los registros de los aportantes a esta firma. También asegura el concejal que la empresa auditora y su representante legal Gabriel Vázquez violaron la cláusula de confidencialidad. El periódico local de Bucaramanga le han venido filtrando toda la información antes de que suceda oficialmente. Yo voy a presentar ante la Junta Central de Contadores una queja disciplinaria porque hay una cláusula, la decimacuarta, si no estoy mal, que habla de la confidenciabilidad. El exgerente de la terminal de transporte asegura que no existe ninguna objetividad en el informe de auditoría y que éste solo busca atacarlo políticamente. Pareciese que primero la información va hacia otro ente que está casi que administrando con la alcaldía de Bucaramanga y que se está prestando para los intereses oscuros que tiene el alcalde de Bucaramanga de manipular y de poner el gerente también a dedo como puso el gerente en el acueducto metropolitano. Oriente Noticias buscó la versión del señor Gabriel Vázquez sobre esta denuncia pero hasta el momento no se ha pronunciado al respecto. ¿Pueden capturar al alcalde de Bucaramanga por esa circunstancia de que le dio contratos a quien le dio plata para que financiara su campaña política a la alcaldía según lo que dice el consejero Wilson Mora? A ver, a propósito sobre... Doctor Alfaro, Carlos Alfaro, ya lo presentamos. Carlos Alfaro Fonseca. En relación a esta noticia que me acabo de enterar, precisamente en la columna mía que va los viernes o los sábados en el periódico El Frente que la titulé el manual, el cartel de la contratación. O sea, hemos descubierto, hemos descubierto, no, la Contraloría un informa que en los años 2015 y parte del 2016 se contrató directamente por parte de los alcaldes y gobernadores más de 28 billones de pesos. O sea, tú me das, yo te doy. Y la mayoría de esa contratación se hizo en forma directa. ¿Y quiénes fueron los favorecidos? Aquellas personas que le aportaron... A las campañas políticas. A esas campañas políticas. En relación a su pregunta, pues, se tiene que salvar la legítima defensa del derecho de contradicción de las personas involucradas en este cruce de recursos. En este caso sería el señor alcalde de Bucaramanga y la persona que le aportó para que él financiara su campaña. Pero efectivamente los entes de control al final dirán si procede o no a hacer una investigación. Pero doctor Alfaro, disculpe que no repute, pero es que hay una noticia muy clara. La Fiscalía General de la Nación le dio la captura a la alcaldesa de Ocaña por haber dado un contrato a una persona que le financió su campaña a la alcaldía. Sí, pero en este caso, volví y te repito, tenemos que esperar los pronunciamientos de los entes de control para eso y procede lo mismo que con la alcaldesa de Ocaña. Todo es posible. Sí, señor. Bueno, más adelante vamos a hablar con el doctor Alfaro de otros temas que tienen que ver con la prohibición de parrillero que pidió el alcalde de Bucaramanga y a lo que los tres alcaldes metropolitanos de Florida Blanca, de Girona y Piedecuesta, le dijeron, no señor, nosotros no le jalamos a eso. Ahora veamos cómo en el Páramo, el alcalde del Páramo adoptó medidas de emergencia, de protección y de prevención de riesgo de desastres al cerrar el atractivo turístico, se conoce las cascadas de Juan Curí, entre San Gil y el Páramo. Y el Páramo, sí señor. Cuando usted va para... A mano derecha, a mano derecha. A mano derecha, es una cascada tan hermosa. Sí, señor. Aquí está. El pasado 31 de marzo, la alcaldía municipal de Páramo, mediante decreto número 030, adoptó medidas de gestión de riesgo y prevención de desastres relacionadas al cierre provisional de las cascadas de Juan Curí, atractivo turístico de este municipio. Dicha decisión fue declarada ante el inminente desprendimiento de rocas de la parte alta de la cascada, que se viene presentando desde hace algunos días, y de esta manera para evitar situaciones que lamentar. Se llegó a la conclusión que la piedra había que quitarla, con todos los conceptos técnicos que tenemos. Entonces el viernes pasado procedimos a dictar un decreto para suspender las actividades de turismo allí y proceder con un equipo de personas altamente preparadas, porque el lugar es muy alto y es de altísimo riesgo. El alcalde de Páramo, José Ángel Rodríguez Plata, dijo que después de unos trabajos realizados en el lugar, el riesgo ha sido controlado, y las cascadas de Juan Curí serán reabiertas al público este jueves 6 de abril. Ya la piedra se desprendió, ya prácticamente está conjurado el peligro, se reabren de nuevo las cascadas de Juan Curí para todos los turistas de nuestro país que vengan a conocer este majestuoso lugar. Por consiguiente, a partir de este jueves 6 de abril, según el mandatario de Páramo, serán permitidas las actividades de torrentismo, bañistas y caminatas ecológicas en el lugar, el cual es muy visitado por los turistas, sobre todo en la temporada que inicia en el marco de la Semana Santa. Dos al pecho y uno arriba. El doctor Rafael tiene que aprender, saludo motero, dos al pecho y uno arriba. ¿Usted tiene moto o no? No señor. No, pero ¿le ha gustado la moto? Tuve moto hace años. ¿Pero ya no? No, ya por cuestiones de edad y eso ya vamos a ver. Por edad, porque usted vuelve un viejo cacleco. 38 años recién cumplidos. Bendito Dios. Bueno, hemos invitado al doctor Alfaro, como les decía al comienzo de la anterior noticia, para que nos hablara de este tema. Mire estos señores, esta fotografía es que ustedes van a ver a continuación. A ver, Margarita, la foto. Ah, pero perdón, perdón. Vamos primero con los que pagan, lógico. Mañana, el almuerzo caserito, si usted no ha almorzado, doctor Alfaro, lo invito a que vaya a Carbonileña en el Parque Turbay, porque vea una deliciosa sopita, deliciosa, riquísima. Pero mañana, ¿qué es? No es sopa cualquiera, es sancocho de pescado. Y también le van a dar o agro frito o mojarra frita. Usted pide su almuerzo mañana. Los almuerzos caseritos más baratos y deliciosos. El Carbonileña del Parque Turbay. Ahora sí. Mire esta foto de estos tres personajes. Primero, el personaje mayor, el más viejito de todos. El de negro, que como los chulos siempre llegan y presagian malas noticias. El alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández. Hoy se presentó o tenían que presentarse por obligación los cuatro alcaldes del área metropolitana para que respondieran ante el juez 15 administrativo sobre las acciones que han tomado en contra de la piratería, dada la acción de desacato que tenían que responder por una acción popular interpuesta por el señor Carmelo Guerrero. ¿Cuál es el señor Carmelo Guerrero? El de verde, este. Enemigo número uno, público número uno de los motociclistas. Porque en muchas oportunidades a todos los alcaldes, a Iván Moreno, a Fernando Vargas, a Lucho Cerrucho y ahora al otro, lo ha amenazado de que si no ponen prohibición de parrillero, que si no ponen pico y placa, que él le va a iniciar el paro de taxistas otra vez en toda la ciudad y que va a cerrar la ciudad con los taxis. Los taxistas, 7.206 taxistas no pueden hacer aquí lo que les dé la gana con 350 mil automovilistas y 385 mil motociclistas. Pero estos alcaldes, estos tres que les voy a mostrar ahora, el de Quirón, Yonavío Ramírez, Dani Ramírez de Piedecuesta y en Tormantilla de Florida Blanca, dijeron, nosotros hemos combatido la piratería, lo estamos demostrando y además ellos dijeron, no vamos a prohibir el parrillero en ninguno de estos municipios en los que nosotros gobernamos. El alcalde de Bucaramanga dijo que sí, que era necesario que impusieran a la prohibición de parrilleros y que para combatir la piratería. ¿Qué tal este alcalde infame, ofensivo, como si 385 mil motociclistas que somos hoy día, señor alcalde Rodolfo Hernández, seamos mototaxistas, respétenos. Los mototaxistas en el área metropolitana en los cuatro municipios son 6 mil no más. ¿Cómo pueden gobernos a 385 mil por atacar a 6 mil, doctor Alfaro? Ahora sí, cuente usted que estaba de abogado de quién, doctor? Del municipio de Girón. Del municipio de Girón. Un buen alcalde, que no se mete a la gente que trabaja. Sí, señor. Efectivamente, hoy en el juzgado 15, escritural administrativo de Bucaramanga, en la acción popular, ya en el grado de incidente de zacato, interpuesta por el... Carmelo Guerrero, por el taxista Carmelo Guerrero Hernández, esperábamos que el juez se pronunciara en sentencia en relación al incidente de zacato, sin embargo, escuchó a los cuatro alcaldes, a los directivos o directores de tránsito... De tránsito de los cuatro municipios. De los cuatro municipios, a unos abogados, entre ellos al suscrito, nuestras ponencias, nuestras consideraciones, y en su momento de dictar sentencia, el juez procedió que, dentro de un mes, los cuatro alcaldes tenían que coordinar, en cabeza del director del área metropolitana de Bucaramanga, una serie de medidas que condujeran a reducir el mototaxismo. Entre ellas, ¿Cuáles son las medidas, doctor? Las más importantes relacionadas, unificar los chalecos, que todos los chalecos fueran iguales en los cuatro municipios. Pero, doctor, la ley 383 no permite la unificación de chalecos, solamente exige prendas reflectivas, ya hay chalecos que hubo eliminado. Es decir, para que no, para que hubiese plena identificación. Segundo, que una serie de acciones para determinar dónde se ubicaban ellos, o los llamados terminalitos. ¿De quiénes? De los mototaxistas. Ah, para identificar los puntos de los mototaxistas en cada municipio. En cada municipio. Ellos los llaman terminalitos. Terminalitos. Otra medida, incrementar en un 25% más, las multas de los parqueaderos, cuando a los mototaxistas les quitan las motos. Es decir, a un mototaxista hoy le quitan la moto, paga más que si se la quitasen a un particular. Correcto. ¿Y sabe dónde lo están haciendo? ¿Cuál municipio es? Comenzó Girón. Girón. Porque en Girón, si unos patios diarios para un pirata, pero no, para una motocicleta normal vale 25 mil pesos, allá ¿cuánto vale? Según el acuerdo 016, aprobado por el Consejo y firmado por el local. Se le incrementaría tres veces más. O sea, vale 75 mil. La grúa, que aquí, para cualquier moto, vale 38 mil pesos. Multiplicado dos veces más. Allá vale 76 mil pesos. Aproximadamente. Y la multa, que aquí para la piratería, en cualquiera de los cuatro municipios, vale 180 mil. Allá vale 360 mil pesos. Así de sencillo. Más cara la multa en Girón. Eso lo hizo el alcalde, perdón, el alcalde Jonaví Ramírez, quien firmó el decreto, y lo aplicó el director de tránsito, Clifo Arbello. Que ya no está. Que ya no está, porque está la doctora Elsa. Elsa. Que la encargada en la Secretaría de Tránsito. El único municipio que cumple es Girón. Porque en estos momentos, la doctora Elsa es encargada. Hay que hacer claridad que en Girón no hay dirección de tránsito. Ahí se cree que está escrita al nivel central. Y otra serie de medidas que el juez determinó para reunirlos nuevamente en los primeros días de mayo para ver si estas decisiones que él le impuso para que los cuatro alcaldes las implementaran en sus municipios, las cumplieran o no. A partir de eso, en la citación que hizo el juez en los primeros días de mayo, se determinará por parte del despacho si procede o no las sanciones contempladas en la ley 748 del... Para los alcaldes. Para los alcaldes. ¿Cuáles sanciones serían para esos alcaldes que no cumplan en combatiendo la piratería, señor abogado? A ver, habría una sanción de tipo económico hasta 25 salarios mínimos y una multa de arresto hasta seis meses. ¿Salarios mínimos legales mensuales o diarios? Mensuales. Mensuales. Estamos hablando de... Hasta 25. 25. Entonces estamos... Último multiplicado por 700... Por 7, eso es bastante. ¿Qué bastante? 7 por 5, 35. 7 por 2, 14. Y 3, 17. Son más de 14 millones 750. Más un arresto hasta por seis meses. Increíble. Como pena máxima. Siempre y cuando los alcaldes no implementen este plan de acción a que se comprometieron el del día de hoy ante el juez 15 administrativo. Bueno, doctor Alfaro, usted que estuvo allá este juez 15 administrativo del municipio de Bucaramanga defendiendo. ¿Usted escuchó cuando el alcalde de Bucaramanga y el director de tránsito Miller Sala dijeron que Bucaramanga deberían imponer parrilleros? A ver, ellos tocaron ese tema pero ninguno de los tres alcaldes se comprometió eso. Entonces, al final de cuentas no quedó incluida dentro de las obligaciones que el juez 15 le impuso a los cuatro alcaldes. O sea que el alcalde de Bucaramanga no puede imponer prohibición de parrilleros. En estos momentos no, aunque... Porque está de por medio la decisión del juez. Sí, pero aunque hay que hacer claridad que cada alcalde es independiente de interponer... Es autónomo. Es autónomo en sus decisiones en relación al mototaxismo. Bueno, pero entonces allí en esa... Usted me dice que para los primeros días de mayo deben ya mostrar un plan de acción, ¿verdad? Sí, el cumplimiento. Correcto. ¿De cumplimiento? De un plan. Bueno, ¿han cumplido realmente las metas en contra de la piratería o no? ¿Cuál fue el balance que presentó cada director? A ver, cada director... Sí, cada director de tránsito hizo una relación de los comparendos que se han impuesto a los mototaximos. Lo que no le gustó al juez o le llamó la atención es que si bien hay unos comparendos esto no manifiesta en el reflejo en el sentido de haber... ¿Habers de hecho a una persona que estaba haciendo transporte informal? No, de haberle suspendido la correspondiente licencia porque la norma dice que aquella persona que sea impuesto un comparendo... Por piratería o por transporte informal o por transporte informal se le debe imponer una sanción de tipo económico la retención del vehículo más la suspensión de la licencia y al final cuando ya es por tercera vez la suspensión definitiva de la licencia. ¿Suspensión de la licencia hasta por cuántos meses la primera vez? La primera creo que es por cinco días. La segunda creo que es por tres meses. Por tres meses y la tercera ya en forma definitiva. Sí, señor. Bueno, doctor Alfaro. Vamos a seguir hablando de este tema con nuestro amigo asesor de impacto el doctor Carlos Alfaro experto en derecho administrativo y quien defiende los intereses de la alcaldía de Girón y Secretaría de Tránsito de Girón ante la decisión del juez 15 administrativo 10, 15, ¿no? 15 administrativo 15 administrativo 15 administrativo escritural ¿oral? Escritural escritural de Bucaramanga Veamos ahora cómo la policía continúa con el plan semáforos para acabar un poco con la delincuencia y contrarrestar el delito que generan algunos delincuentes que usan la moto y nos hacen quedar mal a los motociclistas Continúa el plan semáforos de la policía nacional requisando motociclistas verificando documentos y demás en todos los sectores de Bucaramanga aquí estamos ubicados frente al centro comercial Megamol donde también con la policía de tránsito tienen grúas tratando de controlar y frenar la delincuencia aquí vemos la grúa de tránsito ya con una motocicleta encima muy temprano como a las 8 de la mañana y también vemos a los agentes de tránsito que equiparan varios motociclistas para precisamente practicarles una requisa a los motociclistas bueno parémosla ahí debemosla ahí nada más y llegamos con impacto ya saben ustedes que Letería Peruquería para aquellas personas que como nosotros ya tengamos más entradas y tengamos más frentes que el alfar doctor Alfaro pues nos arreglen el cabello mire este señor como estaba no como está está perudito pero mire como estaba antes y donde le hacen ese tratamiento en Letería Peruquería donde queda Letería Peruquería detrás de los cinemas de Cadecera Letería Peruquería queda detrás de los cinemas carrera 354896 el teléfono 6437525 y también le hacen el alisado del cabello a las señoras a través de la queratina pero láser en 3D o sea que no le matrata el cabello se lo deja más sedoso que cualquier otra queratina carrera 354896 y en Letería Peruquería para las que vayan a alisarse el cabello con queratina se lo dejan en 150 mil pesos este trabajo que vale 400 mil pesos en cualquier salón de belleza y para los hombres el corte de cabello también en Letería Barbería en Letería Barbería el corte de cabello también se lo hacen a 10 mil pesos para caballero Barbería Letería Barbería en la carrera 354896 el corte usted como quedaría con un corte espectacular más joven de lo que soy de muy joven de lo que soy eso me gusta la actitud doctor muy bien veamos a continuación como el CTI de la Fiscalía capturó en Bucaramanga a un delincuente que en Ocaña bueno aquí en Bucaramanga había conocido una muchacha de 24 años muy bonita usted viera la foto bonita el tipo la calvió le hizo un corte raro fuera de eso disculpenme mis afecciones con los broquios pero mire le hizo un corte raro la maltrataba le pegaba como la cogió terrible adelante un poquitico el video después en partecita desde el comienzo déjelo bien pero luego lo va adelantando para que vea este miserable que es lo que le hizo a esta mujer a esta muchacha a quien le dijo que dijera que estaba loca la metió a un psiquiátrico para querer un tratamiento porque ella se golpeaba contra las paredes el tipo la drogaba porque era drogadicto también el tipo la maltrataba pero ella dijo cuando después de que la rescató la policía dijo que ella se dejaba hacer todo eso porque es que ella estaba enamorada de él con la policía por segunda vez amor déjeme el audio del fondo pero aquí vemos como la policía entra a la vivienda de este sujeto que tenía drogada la muchacha mire la muchacha usted la viera la fotografía que cuerpazo tan espectacular que cara tan bonita en la fotografía antes de que se metiera con el tipo y mire la cara como está ella escuchemos lo que dice la policía ¿usted quiere estar acá? ¿se quiere ir? ¿se quiere ir? ¿sí? ¿sí? ¿qué quiere decir? tranquila que no te lo vamos a ayudar que el delincuente no tenía una acusación ni tampoco tenían una orden de captura pero una denuncia entonces el delincuente dijo a la policía que no que era que ella estaba drogada que ella tenía que mantenerla sedada porque era loca era esquizofrénica mentira ella dejaba que él la tratara así porque dice que estaba enamorada de él pero una vez la policía comprobó en Ocaña la situación de ella y ante la denuncia penal de la hermana el tipo se voló para Bucaramanga y lo cogieron aquí en Bucaramanga ahí está la hermana que trató intentó rescatarla y que gracias a Dios se dio cuenta porque el tipo no la dejaba ver duró casi ocho meses secuestrada y que no dejaba salir seguimos en impacto en estos casos ¿de qué se puede acusar al sujeto doctor Alfaro? usted que es abogada ¿hay varios delitos por ejemplo secuestro porque estaba retenida en contra de la voluntad de la muchacha feminicidio y lesiones personales ¿al feminicidio le cae ahí? claro feminicidio en el grado de tentativa en el grado de tentativa y lesiones personales de acuerdo al dictamen pericial emite dolosas no culposas sino dolosas porque fue con la intención de que y hay la evidencia de que efectivamente cuando el fiscal determine y el juez le dan la orden para que la lleven a medicina legal en medicina legal le hacen la valoración y determina las lesiones causadas para así formular el proceso claro hay lo más procedente y con la inmediatez que requiere el proceso penal es llevar a la a la persona lesionada en este caso la señora a medicina legal para que un juez un médico legal determine las lesiones un legista un médico legista determine las lesiones y en base a la incapacidad se determina el grado de culpabilidad del 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 aviso sigamos con más noticias doctor Alfaro veamos ahora como en Florida Blanca por la llegada de la temporada de lluvias le están haciendo un llamo apretivo o no pero esta no evitemos esa nota saltémonos a la 9 porque es que me gusta este tema usted va a una EPS a una clínica la EPS le mama gallo usted puede estar enfermo muriéndose por falta de convenio con el hospital o con la clínica no y a veces se hacen los pendejos entonces procede una tutela procede una tutela claro pero mire ahora hay un proyecto de ley para que los que le mama gallo las tutelas los que tengan más tutelas los que tengan más incidentes de desacato los que tengan más acusaciones por mala atención y servicio esas EPS van a ser sancionadas que viene este proyecto de ley de todos los Colombia la cirugía general debe atenderse antes de 15 días la obstetricia antes de 7 días las urgencias no pueden demorarse más de 30 minutos no más esperas indefinidas cuando esas empresas prestadoras de salud nieguen servicios previstos en el plan de atención básica y la gente tenga que acudir a las tutelas serán castigadas en el proyecto de ley se propone calificar el desempeño de las entidades del sector salud analizando el tiempo de atención el promedio de espera para la asignación de citas médicas el tiempo transcurrido en la atención en consulta de urgencia el número de quejas ante la superintendencia de salud y el número de tutelas falladas en contra de la entidad respectiva lo que estamos haciendo es poner el dedo en la llaga el tema que le preocupa a los colombianos a los ciudadanos de pie que es la calidad de la prestación de los servicios de salud de igual manera es importante resaltar que el dinero recaudado por esta multa sería destinado al fondo de recursos de la calidad en salud quien sería el encargado de recompensar a las entidades del sector salud que presten un buen desempeño y además de financiar programas de prevención así como mejorar la calidad en el servicio muy bien saludamos a esta hora del cumpleaños a Fernanda Reyes más adelante le vamos a colocar la canción si me lo permite Margarita pero para que hablemos precisamente de este tema antes de hablar antes de hablar rapidito doctor una reflexión sobre los mototaxistas mototaxistas que se accidentan quienes son los mototaxistas de Mucaramanga cuál es el título que usted ha visto doctor Alfaro según una serie de pruebas o de escritos según informes por los diferentes alcaldes se demostró que la mayoría de mototaxistas oscilan entre los 18 y los 26 años de edad son personas que por el alto riesgo que implica movilizarse en una moto y en una ciudad tan congestionada como la y por las maniobras peligrosas que ellos hacen en el último año hay 18 o 20 muertos aparte de las personas esas que quedan lesionadas unas sentadas en una silla de rueda yo le decía o le hacía una reflexión a los alcaldes que hace 40 o 50 años atrás por decir algo los jóvenes a esas edades o unos cuantos años menos unos aspiraban a ser bomberos otros abogados otros médicos hoy en día parece mentira Velázquez hoy en día estos jóvenes lo que quieren es tener una moto y dedicarse al mototaxismo es más me decía aquel día el gerente de Azoinducal Wilson Gamboa que están necesitando personas para que trabajen en zapatería y no se consiguen porque un mototaxista laborando 8 o 10 horas gana un poco más y además parece mentira la mayoría de usuarios del mototaxismo son mujeres y uno por Dios con 18 20 25 años con una niña muy bonita aquí atrás y con 80 o con 40 o 80 mil pesos diarios que se gane que va a pensar en un nuevo futuro y la juventud se está acostumbrando a la más fácil ¿cuál es la más fácil? llevar la fotocopia y una cédula a un concesionario una moto y se la entrega es más los directores de tránsito decían que hoy en día dejan muchas motos abandonadas porque sale más barato sacar otra moto a nombre de otra persona y sigue y sigue con el mototaxismo es cierto ahora bueno después de esa reflexión del doctor Alfaro una pausa pero antes de la pausa voy a lo que le vamos a mostrar si nos alcanza el tiempo este sujeto conducía un taxi clonado un taxi gemelo que operaba con la identificación de otro carro la policía continúa plan semáforos impacto y la revista solo motos permitirá que los motoclubes de Bucaramanga asistan a Medellín a la feria de las dos ruedas en Bucaramanga el código de policía ha sancionado más de dos mil personas durante los tres meses del año su amigo Miller Salas estas dos bellezas Miller Salas y Alejandro Almeida sujetos que son enemigos de la ciudad y enemigos de los motociclistas a pesar de que representan diferentes intereses parece que estuvieran aliados para joderse la gente en la vía Chimitá este obrero que salía de trabajar en una empresa resultó herido cuando al parecer un vehículo lo golpeó y lo dejó tirado estas y otras informaciones después de la pausa saludos en Carbón y Leña comidas rápidas al carbón como nunca antes visto hamburguesa santandreana que buena Carbón y Leña comidas rápidas al carbón ya probaste la hamburguesa de la casa media libra de carne de cerdo y de res asada al carbón si lo prefiere asados al carbón de media libra o picada para dos personas Carbón y Leña comidas rápidas al carbón diagonal a la iglesia la consolata del mutis Forplas Chipichape y Santanderiana de cascos somos fabricantes e importadores directos en nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta cascos guantes chaquetas recuestos y accesorios de las mejores marcas por la carrera 18 con 48 en el sector de la concordia la esquina de los cascos en Bucaramanga Forplas Espuma Santander presenta lo último en innovación y tecnología encanto de Morfeo el único colchón patentado con efecto resortado sin resortes con cámaras de aire internas sin ruidos molestos de fácil manejo y su cierre le permitirá ver la parte interna único con aroma en el país en nuestros puntos de venta si lo asesoramos comprele a Santander comprele a Espuma Santander en la perfumería de químicos y sabores usted encuentra un extenso surtido de versiones de perfume famosos tenemos la línea de fragancias tradicionales y también los más recientes lanzamientos mundiales fragancias de moda que cautivan visite nuestro único punto de venta en la calle 33 número 2694 junto al semáforo de la 27 haga sus pedidos al teléfono 632-3513 perfume famosos a precios sorprendentes 4PLAS fabricamos una gran variedad del artículo de innovación y última línea en fibra de vidrio tinas, jacuzzis, lavaderos deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo somos una empresa líder en el mercado visítenos en la avenida La Rosita 1815 4PLAS ¿Papi ya renovó el seguro obligatorio en manejar limitada? ¡No mi amor! ¡Cuidado papi! Manejen seguros con el grupo manejar Tía de Cuesta estamos frente al parque calle 10 número 632 segundo piso en Lebrija carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque en Florida Blanca carrera octava número 865 junto al tránsito en la cumbre frente al tanque esquina cabecera Bucaramanga carrera 29 número 4808 esquina y en Girón calle 28 número 2614 más abajo del parque de las nieves renueve el seguro obligatorio y su run personalizado Feria de las dos ruedas 2017 el evento más importante de la industria de la moto en Colombia 400 expositores 30 países invitados 6 pabellones 37 mil metros cuadrados de exhibición lanzamiento de las principales marcas ruedas de negocios exhibiciones deportivas espectáculos y mucho más mayo 4 al 7 en Plaza Mayor Medellín Organiza Prisma Seguimos en impacto defensor de la familia del transporte nos acompaña el doctor Alfaro un abogado especialista en derecho administrativo nos está hablando del tema de la piratería del mototaxismo y de como los cuatro alcaldes del área metropolitana tuvieron que responder hoy un incidente de desacato para comprobar cuáles eran los planes de acción que habían tomado contra la piratería pero vamos como una policía a propósito de piratería inmovilizó este taxi este taxi de placas XBM 618 funcionaba como un taxi legal pero es un taxi gemeliado o sea es pirata el carro fue desvinculado de la empresa Colibrí y este señor lo conducía el señor cuando vio el operativo se voló pero según los taxistas que me mataron esta foto y la siguiente foto de un carro rojo el señor tiene un carro rojo con el que también piratea por eso los policías están al tanto de la piratería o sea si hay acciones contra la piratería doctor Alfano claro tan así es que los diferentes alcaldes en cabeza de sus directores y secretarios de las direcciones de tránsito de Bucaramanga y los municipios que conforman todo el área emitieron o rindieron un informe ante el juez 15 y efectivamente si se han hecho una serie de operativos tendientes a disminuir el mototaxismo en Bucaramanga y el área metropolitana bueno eso doctor Alfaro rápidamente vamos a ver quienes son los televidentes que están con nosotros hablando Nieto Bello en Zipaquirá nos ve también en vivo en este momento usted también está llegando notificaciones de sus amigos claro de unos amigos del barrio San Alonso donde yo resido bueno del barrio San Alonso vecinos en Pato lo ven en todas partes en Pereira los está viendo Orlando Nieto Bello Cartagena Diego Cartagena muchas personas están en sintonía usted me puede ayudar a quienes más están viendo Margarita a Elsa Beatriz Vesga Corredor Luisa Fernanda Mantilla Villalobos Cindy Mora Carlos Pepe Rondón Faya Durán Almeida bueno y hay aproximadamente 350 personas que nos están viendo a través de Facebook en su celular veamos a continuación disculpen estoy mal en Bucaramanga el código de policía el nuevo código de policía en menos de tres meses que va corrido el año en su aplicación ya sancionado a más de dos mil personas que dice el informe del periodista Eduardo Pinilla de Oriente Noticias del Canal TRO el consumo de bebidas alcohólicas en espacios públicos se convierte en la inflación más recurrente por parte de los ciudadanos en el área metropolitana de Bucaramanga seguida del porte de armas y elementos cortantes en espacio público también de tercero uno que ha sido realmente quizás el más denunciado a través de medios que son las riñas o las agresiones en total la policía ha sancionado a más de dos mil personas durante los primeros tres meses del año por violaciones al código nacional de policía se han generado la suspensión de 65 establecimientos en toda el área metropolitana inclusive uno de ellos con suspensión definitiva de la actividad porque no cumplía las normas de uso de suelo Bucaramanga Bucaramanga se convierte en el municipio donde más violaciones a esta norma se presentan con un total de mil 209 comparendos le siguen Girón con 315 y Florida Blanca con 294 una reducción del 23% en el número de lesiones personales producto de riñas eso es realmente satisfactorio porque esto es lo que busca el código prevenir hechos punibles prevenir ese tipo de delitos a través de la acción oportuna en los municipios de Lebrija y Los Santos es donde mayor respeto se da frente a las normas de convivencia que establece el código nacional de policía de acuerdo al balance que entrega la policía metropolitana bueno son muchos los comentarios que hay de los televidentes que han visto el programa y que han comentado sobre el tema de la piratería ¿qué hay algo por decir señor abogado Carlos Alfaro? yo quisiera mandarle un mensaje hoy en día a toda la juventud de Bucaramanga porque al ritmo que vamos de tantas personas lesionadas por el ejercicio de esta profesión o de este oficio de mototaxista yo pienso que a la vuelta de 10 15 o 20 años no va a haber suficientes profesionales bien preparados en área de Bucaramanga porque una alta un alto porcentaje de la juventud está dedicada está desertando de los colegios y universidades hacia la piratería y para nadie es un secreto ahí están los diferentes informes de que la accidentalidad y la calidad de vida es más hoy en día el mototaxismo es una actividad riesgosa aquellas personas que se dedican a esa actividad ilegal su vida útil se ha disminuido más en comparación con otras profesiones bueno así es doctor Alfaro muchas gracias a ustedes televidentes que nos vieron en vivo a través de facebook que nos vieron a través de youtube y en directo también por los sistemas de televisión comunitaria canal 62 de UNE y a los amigos que nos ven en Barranca Bermeja también a través del canal 62 de UNE les deseamos muchas gracias muchas bendiciones buenas noches doctor Alfaro saludos al pecho y arriba ahí estamos aprendiendo aquí termina Impacto el magazine de la familia y el transporte Impacto donde usted es el protagonista director José Velásquez Pereira por la zona de la familia